¿Estás bien? Estamos a punto de empezar. Ya tens un dúo, potser. Ahora para ahora, canto sola. ¿Te gusta el nombre que he pensado para el dúo? A los dos. Conchita, por mucho que Eugenio diga, lo que está de moda ahora son las mujeres solistas. Es mi madre, me tengo que ir con ella unos días. ¡No te vayas! ¡No nos abandones! ¿Y quién querrá escucharme a mí de solista? No tienes solo que cantar. Habla, cuenta tus anécdotas. A la gente le haces gracia. ¿Y por qué no comienzas siempre con la misma frase? Eso te ayudará a relajar, te respiras y dices... Saben aquel tío. ¡No te vayas! ¡No te vayas! Saben aquel tío. ¡No te vayas!